Y con finales como esta, con partidos como estos, de verdad, esto gana afición. Acá estamos ya con el resumen del partido. Primer tiempo donde fue un dominio maravilloso en los primeros ocho minutos hasta que el Aragua empezó a crecer en confianza, empezó a sentirse cómodo con la situación del viento como vemos a continuación con ese disparo de Luis García, disparo duro, fuerte, que nada contiene de manera efectiva y también Maracaibo con sus armas, las armas típicas de Miki Mea Vitali. Yo decía que Enao había tenido mucho trabajo y lo tuvo en el primer tiempo. Un primer tiempo que termina cero a cero, a pesar de situaciones importantes como esta de Chourio, un José Sanomón Rondón que no se hace presente en el marcador pero que termina siendo un jugador desequilibrante totalmente. Y esta, para mí esta, yo le digo, yo con esta me quedo de Chourio. La carrera de Ángel Chourio, importantísimo en el esquema ofensivo de Manolo Contreras, un jugador que tiene mucho futuro en el fútbol nacional y también cuenta con la confianza de César Farías. Ya lo probó en el seleccionado nacional en ese partido contra El Salvador. Acá intentaba Heiber Díaz, sacando un latigazo de pierna derecha en esa llegada sobre el costado diestro del ataque del Maracaibo. Comenzaba el segundo tiempo y el Maracaibo, primero lo hacía el Aragua, buscando el error en el fondo de Claudio Muñoz, la tocaba en corto José Salomón Rondón y no pudo llegar a esa pelota. Más ocasiones para el equipo del Aragua, pero iba a llegar el primero para el UAM. Aymero que tuvo un gran partido de aquí, el primero del UAM. Hablábamos de una jugada de carambola, juzguen ustedes. Un rebote en el travesaño, Heiber Díaz que está, donde tiene que estar un delantero, en zonas de conversión, en zonas de agresión. Vean nuevamente, el travesaño no tiene reacción Luigi Palomino, no le da el tiempo y termina siendo el primer gol del Maracaibo. A partir de ahí fue un vendaval el Unión Atlético Maracaibo. Quizás podemos sacar como conclusión que de los cuatro goles, tres se dan cuando el rival está jugando mejor o cuando quien los anota está más perdido en el campo de juego. Acá aparecía el zurdo Rojas, importantísimo el segundo tiempo del zurdo. No, es que la figura del Maracaibo, lo que es un jugador con amor propio. Estando sentido, el jugador merideño... Y todavía estaba en cancha, el Guille Beraza. Sí, sí, puso Pundonor, puso Garra. Y esto, esto es una obra de arte, ustedes me perdonan. Lago. Una obra de arte. La jugada también de Wieswell Isea, ¿cómo se la baja de primera? Se la pivotea, parte de un lateral, no marcan bien Isea, lo dejan recibir con tranquilidad. Y aquí, esta nueva situación ofensiva, el segundo gol. La regulación descomunal, ¿ah? Y la madurez futbolística de un muchacho como César Romón Rondón, centro delantero, que decide no definir a él. Exacto, cualquiera de esa edad, él busca su gol. De zurda, que no es su pierna cómoda. La pone Rondón abajo y Isea que solamente tiene que empujar para marcar lo que significaba el 2 por 1 de visitante, el Aragua. El equipo, en teoría, chico. ¿Qué le dije yo de esta situación? Esta se la comió. Que esta le iba a la foto. La podía lamentar el Aragua. Le dije que para el partido de vuelta. Lo lamenta hoy, porque este era el 3 a 1 y la aniquilación psicológica del Unión Atlético de Maracaibo. ¿A quién me confundí yo? Uno que parecía gol de Víctor Villarreal, un remate de cabeza. Se lamentaba, mi mediocampista recién llegado del Vigía y acá, el latigazo fortísimo del zurdo Rojas. Yo insisto con la complicidad de Luigi Palomino, estaba mal parado. Aprovechando también el viento a favor, el remate que significaba el empate del partido. Yo creo que Márquez terminó el partido al 93 para que no hubiera más problemas.